Hola, yo soy Gustavo Prado, director de TrendoMX, la agencia de tendencias y los quiero invitar a que nos acompañen en el evento digital más grande del norte de México Tijuana Innovadora 2020 Particularmente voy a estar participando en Innovamoda el evento que marca la tendencia de la moda, no solo en Tijuana, en todo México Quiero que nos acompañen del 6 al 10 de octubre en tijuanaselfuturo.org donde vamos a estar hablando de innovación, futuro, ¡acompáñanos! ¡Gracias!